¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama? Bueno, primero es saber que generalmente no lo podemos prevenir, pero sí podemos detectarlo a tiempo. Lo primero es conocer cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama. Hay factores de riesgo que nosotras como mujeres podemos cambiar, podemos modificar. Hay otros factores de riesgo que no podemos cambiar, pero es igualmente muy bueno conocerlos. Los que podemos cambiar la alimentación, el estilo de vida, hacer ejercicio, no fumar, no tomar alcohol en grandes cantidades. Y los que no podemos prevenir, pero que es importante conocer, pues el hecho, el primer factor de riesgo es evidentemente el ser mujer, es nuestro mayor factor de riesgo, que no quiere decir que a los hombres no les dé. Pero el cáncer de mama en hombres lo vemos en menos del 1%. La edad, a mayor edad, mayor factor de riesgo para cáncer de mama. Eso no lo podemos cambiar, pero hay que conocerlo. La mujer que nunca se embaraza o que se embaraza después de los 35 años, tiene más riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Los antecedentes en la familia, el hecho de tener familiares con cáncer de mama, sobre todo hermana, mamá con cáncer de mama, esto hace que tengamos que buscar atención antes para empezar, digamos, una vigilancia de esta patología de manera más temprana. En cuanto a la alimentación, no es tanto que un alimento solito nos produzca cáncer de mama. Nos referimos a alimentación, en general hablamos del índice de masa corporal, es decir, obesidad, si nos aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero no un alimento específico como tal. Se trata de llevar una buena alimentación, mantenernos en nuestro peso, hacer ejercicio diariamente. Todo eso, todo ese estilo de vida saludable nos va a disminuir el riesgo de cáncer de mama. No, esto es un mito, la carne está más relacionada a otros tipos de cáncer. Aquí más bien en el cáncer de mama hablamos de la obesidad, o sea, el índice de masa corporal sí nos puede modificar, pero no un alimento en específico como tal.